He tenido mucha experiencia detrás del escenario. Me he preparado con mis dos temporadas de RuPaul's Drag Race y con All Stars. Valentina tiene una fórmula. Es mucho arte y tener que elevarlo ha sido una presión muy, muy grande, pero estoy tan orgullosa de darles una nueva evolución de Valentina. Siempre renaciente las cenizas, tiempo tras tiempo tras tiempo. La corona no importa tanto como tener una carrera. Que se preparen para que el público y la gente se quede enamorado y los tenga en su corazón. Hemos hecho esta primera histórica temporada de Drag Race México con mucho amor. Soy muy afortunada de ser parte de esta historia y brindo mucho, mucho éxito para la comunidad LGBT. Mucho respeto y mucho arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.